Una mañana, una mañana linda, como una flor tu corazón al sol le mostrará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entregará. Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, como la flor como el amor que siempre te daré. Como una flor tu corazón al sol le mostrará. Mi corazón como una flor a ti se entregará. Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, como la flor como el amor. Que siempre te daré. Que siempre te daré. Que siempre te daré.